¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando StumbleGuys en el evento Wasteland a ver si podemos avanzar un poco, así que ¡vamos a empezar! No tío, empezamos con Nerf, con uno de Nerf y estos a mí me gustan bastante poco, ¿eh? Porque apuntar, y yo qué sé tío, es muy difícil, lo veo, lo veo muy difícil tener que apuntar, disparar, moverte toda la vez con el iPad, ¡buah! Muy difícil. Tío, tío, tío. Uf. Uf. ¿Y esto cómo va? Es que encima no sé... Vale, vale, vale. Tío, tío, tío. Nada, 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 nada. No tengo ni idea de esto, ¿eh? No tengo ni idea de esto. Por aquí, por aquí. ¡Guas, tío! Si es que voy a estar perdiendo todo el rato. Todo el rato voy a estar perdiendo. ¿Qué hace este? Bueno, me he cargado a uno. Pero aún así, lo veo muy difícil, ¿eh? A ver si nos podemos cargar a otro más. ¿Qué va, tío? No sé dónde nos han matado. No sé cómo, pero nos han reventado rápido. Mira, nos cargamos a este. Bueno. Bueno. Más o menos, bien. A ver, ¿esto qué es? Vale, a ver si nos podemos cargar a otro más y entrar. No, tío. Vale, 13, 13. Entraríamos aún. Entraríamos aún. 10. Estamos en los números 10. Número 10. Gua, pero aún queda un montón. Aún queda muchísimo. Vale, vale. Nos lo hemos cargado, pero él nos ha matado también. Gua, por aquí. Es que no sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. ¿Esto qué va? ¿Me lo he cargado o no? Ya no lo sé. Mira el pollo este. Vale, no sé qué hemos cargado a otro. No. Tío, es que lo veo muy, muy difícil. ¿Y cuánto tiempo dura esto? No me he fijado, ¿eh? Desde el principio. Vale, tiramos por aquí, por aquí, por aquí. Y yo creo que... Yo creo que nos vamos a quedar quietos por aquí, ¿eh? A ver si nos podemos cargar a la gente desde lejos. Este también. Gua. Y nos estaban pegando por ahí. No sé dónde. ¿Ya nos están pegando, tío? Vale, yo creo que la clave es subirse a algún sitio alto y empezar a matar desde ahí. Vamos a ver si podemos subir a algún sitio alto. Que nos queda solo un minuto, ¿eh? Tío, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Vale, 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 vale. Por aquí, por aquí. A ver si nos cargamos a este. No, tío. Tío, no puede ser que tenga tan poca vida. ¿Quién me está pegando? No sé, no entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada. Vale, por aquí también. Creo que me lo he cargado yo. Mira, este me lo cargo. Tío, ¿cómo no me lo he cargado? Es que... ¿Este disparo es mejor o algo? O... No sé si es mejor, si no. No tengo ni idea de nada, ¿eh? No me gusta nada este de Nerf, la verdad. Vale, vamos al número 12. Lo único bueno es eso, que parece que nos vamos a clasificar. 3, 2, 1... Vale. Nos clasificaríamos y pasamos a la segunda ronda. Y aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, suscribíos y darle a la campanita, que así apoyáis un montón al canal. Vale, vamos a ver esta. En esta solo pasan 8. Y, tío, hay un atajo por ahí, no sé dónde. No sé dónde hay un atajo, ¿eh? Me lo dijeron. Me lo dijeron y ya. No me fijé. A ver, ¿es por aquí? No, tío, no... No sé, no sé dónde. Uf, 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 uf. ¿Y esto qué es? Vale. No, 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 tío. Tío, 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 tío. Esto es muy difícil. Buah. No, lo difícil va a ser llegar de los 8 primeros. Lo difícil va a ser llegar de los 8 primeros. Tío, si no he atajado nada. No he atajado nada. Vamos a llegar, vamos. Los últimos. No llegamos ni de coña de los 8 primeros. Por aquí, por aquí. Vale, 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 vale. Llegamos, llegamos. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Han caído... O sea, han entrado ya 6. Que va imposible. Imposible llegar. 7. Y nada, el octavo estará al caer. Estará... Mira, justo ha entrado ahora. Me he intentado... He intentado hacer el atajo, pero nada, ¿eh? No lo he encontrado. No he encontrado el atajo que me dijeron. Y nada, vamos a ver... Vamos a ver si recogemos alguna recompensa. Bueno, salimos de aquí. Y tendríamos parachapas... No. Vale, jugar con amigos. Nos da algún punto. No sé si nos dan algún punto por jugar con amigos. Así que voy a probarlo. Parece que nadie se quiere... Vale, vale. Bueno, MrBeastWarehouse. Parece que jugar con amigos te dan algún punto más o algo así. Así que... Bueno, en misiones, ¿eh? Me refiero. No en lo de las chapas. Así que vamos a probar. A ver si así podemos conseguir más chapas. En las misiones. Vale, pasamos por aquí. Esquivamos esto. Y tenemos que llegar de los 16 primeros. Esquivamos todo esto. Perfecto, perfecto. Subimos. Y... Ah, casi entramos. Casi entramos directos. Pero nada. Vamos a ir por aquí. Vale, 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 vale. No, tío. Se ha quitado justo. Justo se ha quitado. Vale, pasamos por aquí. Por aquí. No sé si llegamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Bueno, lo que está difícil es llegar de los 16 primeros. Eso veremos si llegamos. Veremos si llegamos. Pasamos por arriba. Joder, tío. Joder, tío. Pasamos por... Joder, 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 joder. Lo veo difícil, ¿eh? Joder, tío. No paro de toparme. Ahora sí, pasamos por arriba. ¡Guau! Hasta 16 aún quedan, ¿eh? Pero es que han entrado muchísimos. 11. Vale, vamos a entrar de milagro. El 14 o por ahí. El 13 o el 14. 15, 16. Y pasamos a la segunda ronda. Vale, ahora Mr. Beast Dangerous Traps. Parece que van a ser estas dos de Mr. Beast. A ver si la tercera también es de Mr. Beast. Bueno, vamos por aquí. Vamos a intentar llegar de los 8 primeros. Ostras, no sé para dónde iba, ¿eh? Aquí al trampolín. Vale, llegamos de milagro. Por aquí al trampolín también. Bien, 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 bien. Y cuidado. A ver si podemos rebotar. Si cae alguna de esas de rebote. No, 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 no. Lo veo difícil. Oh, tío. Había caído justo ahora. Vale. No. Pensaba que la esquivaba, pero no. Cuidado con la de fuego. No. Hemos perdido el rebote. Justo lo hemos perdido. Bueno, vale. Ya se empieza a escuchar. Se empieza a escuchar la electricidad. Porque ahora vienen los láseres estos. Difícil de pasar, la verdad. A ver si podemos pasarlos por aquí. Tío, tío, tío. Vale. Por aquí. Por aquí. No. Por aquí. Por aquí. Cuida. Cuidado, iba a decir. Pero justo me he quemado. Vale, perfecto. Por aquí. Doble salto. La colchoneta. Y ahora sí. Pasaríamos a... Vale. A ver si llegamos. Perfecto. Llegamos, 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 llegamos. Vale. Me parece que vamos a llegar de los ocho primeros, eh. Sí que vamos a llegar. Justo sextos. Y quedarían solo dos. Que están por aquí. Por aquí están los dos que faltan. Este entra ya. Y octavo entra. Pasamos a la tercera y última ronda. No, tío. Tenía que ser la última ronda de nerf. ¿En serio? ¿En serio? Pues nada, estamos eliminadísimos ya, eh. Estamos ya eliminadísimos. Mira, ya está. Perdemos. El primero. Primeros en perder. Y nada, tío. Es que lo de nerf... Esto es una locura. No me gusta nada. Vamos a jugar otra. Vamos a recoger las recompensas primero. Vamos a ver si tenemos alguna tirada. No, tío. ¿En serio? No tenemos ninguna tirada. Ni nada en misiones. Tampoco, ¿no? Buah. Pues nada. Vamos a jugar alguna más. Vale. Empezamos con los aliens. Empezamos con los aliens. Vamos a ver si podemos llegar de los 16 primeros. No, tío. Tío, 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 tío. Vale. Vale. Casi nos caemos. Casi nos caemos. No llegamos. No llegamos. Ni de coña. Ahora sí. A ver si nos abducen. Perfecto. Pasamos por aquí. A ver si podemos coger otra vez atajo. Bien, 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 bien. A los gláseres. Cuidado que esto es lo que más me cuesta, ¿eh? Es esto. Lo que viene ahora mismo. El final. A ver. Esto es lo que más me cuesta, ¿eh? La verdad que me cuesta muchísimo. No sé por qué. Vale, vale, vale. Parece que lo pasamos. Lo pasamos y vamos a llegar. Vamos a llegar. Perfecto. Encima hacemos récord. ¿Cómo no? Buah, es que nos ha salido muy bien esta vez, ¿eh? Han entrado ya los 10 primeros. Mira este. 13. Ostras, qué rápido han entrado, ¿eh? Vale, vale. Pasamos a la segunda ronda. Y a ver qué tal. Super lava slide. Buah, esta es la que corremos un montón, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Justo, justo. Justo es esta. No, tío. No, tío. No. No la aguantamos. Pensaba que podía a lo mejor, pero no. Bien, 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 bien. Pasamos por aquí. Cuidado con... Vale. Y yo, como me he quemado. Vale. Joder, lo veo difícil, ¿eh? Vale, 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 vale. ¿Nos da tiempo? ¡No! Bueno, por lo menos ya aparecemos en otro sitio, ¿no? Por lo menos ya aparecemos en otro sitio. Por aquí, por aquí. Cuidado con la bola de fuego que casi nos pega. Aquí llegamos. Cuidado. Vale, 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 vale. Justo he parado en el momento. Perfecto. Vale, pasamos por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Y llegamos a la meta. Llegamos a la meta. Ahora solo falta que entren dos más. ¡Buah! Han entrado ya. Pues nada, pasamos a la tercera y última ronda. Bueno. Y acabamos con Pivot Push. Vamos a ver si podemos ganarla. Pero lo veo bastante difícil, ¿eh? Vamos todos por aquí, por aquí. ¡Buah! Ese tiene pelota. Pues ya ha ganado. Ese ya ha ganado. Vale, por aquí el dado. A ver si le pega a alguien. No sé si le ha pegado a alguien. ¡Buah! El de la pelota ya ha subido. El de la pelota ya ha subido. Por aquí un dado. No, tío. No, tío. Bueno, por lo menos no nos hemos caído bajo. No nos hemos caído bajo, pero ese va a llegar enseguida. ¡Ostras! Le han pegado, ¿eh? Le han pegado. ¿A que llegamos? No, 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 no. ¡Dios! El de la pelota ha llegado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La pelota es un emote que flipas. La verdad es que es muy bueno. Bueno, nada. Ganan de Marco. Gana. Y nada. Vamos a ver si podemos reclamar alguna recompensa más. Me parece a mí que no, ¿eh? Me parece a mí que ninguna chapa más. Pero bueno. Vamos a ver. ¡No, tío! Bueno, pues vamos a jugar alguna de triple block dash por cambiar un poco. Bueno, empezamos el block dash. A ver si podemos pasar a la segunda ronda. Bueno, a la segunda y a la tercera, ¿eh? Pasamos por aquí. Vamos a usar la patada. Digo, os tenía que haber usado la patada en la carrera. Tendría que haber usado la patada en la carrera. Por aquí, por aquí. Ya se han caído ocho. Tiramos el dado. Nueve. Vale, 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 vale. Por aquí. Once ya. Ya se han caído once. Bueno, pasamos por aquí, por aquí. Tiramos el dado. Crece ya. Nos queda muy poco para pasar a la tercera y a la segunda ronda. Y pasamos ya. Seguimos con esta segunda ronda del evento de block dash. Triple block dash. Tío, espérate, que nos acaban de invitar. Bueno, pues nada. Por ahora vamos a seguir grabando el vídeo. Porque para jugar juntos ya tenemos los directos, ¿vale? Los directos que se hacen los fines de semana. Ahí jugamos con la gente del chat, con los suscriptores y con quien quiera meterse ahí. Que los hacemos los fines de semana a partir de las... Bueno, de las cuatro de la tarde, más o menos. Sobre las tres y media, cuatro de la tarde. Así que si queréis estar jugando podéis darle a la campanita y a suscribiros para que os avisen. Para que os notifiquen cuando estemos en directo los fines de semana. Si no, estar atentos fin de semana sobre las cuatro horas españolas. Bueno, ya se han eliminado siete. Bueno, iba a decir siete, pero se han acabado ya todos, ¿eh? Tienen que estar ya todos. Y pasamos a la tercera y última ronda. Bueno, tercera y última ronda. Lo veo difícil para ganar, ¿eh? A ver, tenemos los dados. Y la patada. Así que... Algo podemos hacer, ¿eh? Algo podemos hacer. Vamos a pasar por aquí arriba. Tiramos los dados. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Se ha caído ya el primero. Ya se ha ido. Por aquí le pegamos el dado. Creo que nos hemos cargado al segundo nosotros. Creo que sí. Por aquí el dado otra vez. Nos cargamos al tercero. Oh, Dios, nos estamos cargando a todos casi, ¿eh? Por aquí nos cargamos a este. Uf, casi, 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 casi. Nos ha faltado poco, ¿eh? Nos ha faltado poco. Pero no. A ver si nos abren camino. No, pues abrimos nosotros. Por aquí también abrimos camino. Camino también. Por aquí vamos a ver si alguien se pone cerca de los láseres y podemos acabar con él. Vale. Bueno, 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 bueno. Por aquí vamos a abrir... No, nos abren camino. Perfecto. Aquí pasamos entre los pinchitos. Otra vez. Y a ver si nos podemos cargar a la calavera esta. Al esqueleto. ¡Dios! Ha saltado justo a tiempo. Ha saltado justo a tiempo. Vale, pasamos. Eh. Buah. Le quería pegar, pero nada. Vale, el esqueleto parece que se va a acabar ya, ¿eh? Se va a acabar ya el esqueleto. Pasamos por aquí arriba, por aquí arriba. No, tío. Buah. Podría haber pasado por arriba, ¿eh? Seis. Y siete. Y clasificados y ganamos. Ahora sí, ganamos la primera. La primera del vídeo que ganamos. Y en esta nos dan coronas. No me había fijado, ¿eh? A ver si nos dan alguna corona. Que ya no sé cuántas llevamos. Llevaremos 134 o por ahí. Vale, vamos a ver si nos dan corona o no. Vale, sí. Nos dan una corona. Nos dan una corona y llevaríamos ya... ¡141! Dios, ya hemos llegado a 140. 141. Pues nada, vamos a seguir con Wasteland y a ver si conseguimos algunas chapas de estas de Nukecola. ¿Space Drop? Bueno. Bueno. Empezamos bien. Empezamos bien con Space Drop. Vale. Vamos a ver si podemos hacer algo. Vale. Aquí, al rebote. ¿Podemos llegar a algún sitio? No. No. No llegamos a nada. No llegamos a nada. Bueno, pues nos vamos a quedar por aquí abajo. Por aquí abajo. ¡Wow! Nos van a quitar el sitio, ¿eh? Nos van a quitar el sitio. Vale, 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 vale. No, tío. No, tío. No, tío. A ver si podemos llegar. No, no, no. No me jodas. No me jodas. Ya estaría. Ya estaría. Acabamos en la primera ronda. En la primera ronda ya y eliminados. Vamos a ver. ¡Puah! Que va. Aún nos quedaría, ¿eh? Aún nos quedaría. Bueno, empezamos con Acid Pool. Acid Pool. A ver si podemos... A ver si podemos aguantar de los 15. Eh, cuidado. Por aquí el dado. Creo que me he cargado a los dos, ¿eh? Creo que me he cargado a los dos. Por aquí al tercero. ¡No, no! ¡Qué cabrón! Ese también pega. Ese también pega. Hay que llevar cuidado, ¿eh? Hay que llevar cuidado. Vale, vale, vale. Se ha alejado. Por aquí le tiramos el dado a este. Hemos fallado. Se cae otro. Cuidado con el chorro. ¿15? ¡Buah! Clasificados ya. Clasificados ya. Y pasamos a la segunda ronda. Segunda ronda. Super Paint Slide. A ver si podemos... Vale, 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 vale. Pasamos por aquí, por aquí. ¡No, tío! No, tío. Íbamos bastante rápido. Sí, vamos bien. Íbamos bien. Vale, pasamos por aquí, por aquí. También. ¡No! ¡Dios! ¡Dios, tío, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No. ¿Nos caemos? Sí. Nos habíamos caído. Parecía que no, pero... Sí. Por aquí, por aquí, por aquí. El salto... Tío, pensaba que llegaba, ¿eh? Con la velocidad esta se supone que... Llegaba. Ahora... Ahora sí que no llegaba, ¿eh? Esa sí que no llegaba ni de coña. Vale, vamos por aquí a toda velocidad. Ya no tanto velocidad. Y... ¿Llegaríamos? ¡No! ¿En serio? Vale, ahora sí. Entramos los últimos. ¡Entramos los últimos! Y pasamos a la tercera y última ronda. ¡Buah! Tercera y última ronda en Laser Tracer. ¡Uf! Me encanta esta pantalla, la verdad, ¿eh? Esta pantalla me encanta. A ver si podemos aguantar más que la última vez. Que nos tiraron en la primera, ¿eh? Creo que en el vídeo anterior. No sé si en el de ayer o en el anterior, ¿eh? Pero nos tiraron a la primera. Toma. Así. Así nos tiraron. Nos tiraron, nos pegaron un puño y fuera. Vale, por aquí se empiezan a complicar ya las cosas un poco más. Va, pasamos por aquí, por aquí. Le tiramos el dado a alguien. No le ha pegado. Bueno, le ha pegado, pero no le ha hecho efecto. Por aquí también. No se ha caído nadie aún, ¿en serio? Vale, por aquí. ¡Buah! Cuidado, cuidado que con la patada casi me caigo yo. Bueno, casi me caigo, no. Casi me como el láser. Por aquí uno. Vale. No lo he tirado. Joder, tío. Se han salvado, ¿eh? Se han salvado. Por aquí, por aquí, por aquí. Se ha quemado otro. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Un dado que no le ha pegado a nadie. Se han caído ya cuatro. Por aquí, a ver si. No, no le hemos podido pegar. No, 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 no. Dios, 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 Dios. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Buah! Vale, 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 vale. Vale, vale. Toma el dado. Uno menos. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Buah! Esta, qué partidaza, ¿eh? ¡Qué partidaza! Bueno, vamos a ver que nos invitan a un evento. Vamos a unirnos. Y vamos a hacer el block dash con la invitación esta que nos han hecho. A ver si podemos ganar. ¿Dónde está nuestro amigo? Ah, vale, mira, aquí está. A ver si podemos aguantar más que él. Por aquí tiramos dados. Cuidado que nos han golpeado. Se han caído ya cinco, seis, ocho. Por aquí le tiramos el dado a uno. No le ha quemado, creo. No, era el dragón este. Y nada, no ha sido nada. Toma, otra vez. ¡No! No, tío, no, tío. Por aquí. El doce. O sea, el doce. Se han caído doce. Por aquí, por los pinchitos. Cuidado, por aquí. El de la Coca-Cola. Por aquí los dados. No. Bueno, hemos fallado, pero hemos pasado a la segunda ronda. Y a ver si ha pasado también nuestro compañero que nos ha invitado. Vale, sí, parece que sí que ha pasado. Así que estamos aquí los dos en la segunda ronda. No, tío. He tirado el dado muy mal. Muy, muy mal. Vamos a ver. Por aquí, tío. Vale, vale, vale. Lo estoy tirando yo mal, eh. Lo estoy tirando yo muy mal. Por aquí pasamos. Vale. Nos cargamos a uno. A ver si nos podemos cargar a otro. Pasamos por aquí. Todos cerca del láser. Vale, vale, vale. Por aquí. Por aquí también. Y pasamos por bajo. Por aquí tiramos el dado. No le pega a nadie. No, no, no. Vale, nos cargamos a uno. Nos cargamos a uno. Vale, pasamos por los pinchitos. Nos han pegado. Los pinchitos me refiero. Por aquí, por aquí, por aquí. Mira, este. A ver si le puedo rematar. Toma. Rematamos. Y no. ¡Buah! ¡Buah! Nos pegaban los pinchitos y nos quemábamos, eh. Hemos pasado en el último minuto. En el último minuto. Bueno, y última ronda. A ver si podemos ganar. A ver si podemos ganar. Buah, este dragón es al que hemos intentado tirar varias veces ya, eh. Y no ha podido ser. Toma. Nada, nada. Que no podemos con él, eh. Abre en camino por aquí. A ver si se van cayendo. No sé si se van a caer. Pero, porque los veo bastante buenos, eh. Yo creo que van a pegarse. Van a pegarse y así es como van a caer. Si no, no van a caer. Por aquí el dado. Al dragón. Nos lo hemos cargado al fin. Al fin nos lo hemos cargado. Este se ha tirado solo. Vale, a este. Al esqueleto le hemos pegado una patada. Ahora le tiramos el dado, pero fallamos. Vale, vale. Solo se han caído dos, eh. Al dragón que lo hemos tirado nosotros. Y el otro que se ha tirado. Se ha tirado contra el láser directamente. Por aquí le pegamos con el dado a este. Le pegamos una patada. No, tío. Me equivoqué con la patada. Vale. Un dado que fallamos. Pinchitos por aquí. Por aquí. Eh. Vale, vale. Pues pasamos por arriba. Por arriba. Por aquí el dado. Por aquí abrimos camino. A ver si podemos. Vale, vale, vale. Parece que nuestro compañero ya se ha eliminado, eh. Este que no venga por aquí. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A este le tiramos el dado. Fallamos. Falla. No. Era nosotros. Sí que nos ha reventado, eh. Pues nada. Gana la ronda. Gana la ronda. Y se está congelando. Mola la animación, eh. Mola la animación. Vale, venga. A ver si nos deja salir ya. Porque vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Y si este vídeo te ha gustado no olvides suscribirte, darle a like, dejarte un comentario o lo que se te ocurra. ¡Nos vemos!